En las tierras ancestrales de Grecia, entre los seres míticos que acechaban los sueños de los antiguos helenos, existía una criatura temida por todos. Era la encarnación de los terrores nocturnos, y aunque muchos héroes valientes intentaron cazarla, ninguno logró regresar con vida. Esta criatura era conocida como Medusa, pero Medusa no siempre fue un monstruo. Una vez, fue una de las mujeres más bellas que caminaron sobre la faz de la Tierra. Medusa nació de la unión de las deidades marinas primordiales, Forcis y Ceto. Desde su nacimiento, era una niña normal y llena de vida, rodeada por sus dos hermanas, Esteno y Euríale, quienes también eran gorgonas, criaturas mitad mujer y mitad serpiente. Desde pequeña, Medusa se mostró devota de la diosa Atenea. En sus juegos infantiles, siempre fingía ser Atenea, mientras sus hermanas asumían los papeles de los villanos. Junto a ellas, un joven llamado Íficles, su mejor amigo y compañero inseparable, compartía sus aventuras. A medida que Medusa crecía, su belleza se hacía más evidente. Sus encantos pronto captaron la atención de muchos jóvenes, incluido un apuesto joven llamado Íficle, quien se enamoró perdidamente de ella. Aunque Medusa correspondía a sus sentimientos, tenía un sueño, convertirse en sacerdotisa de Atenea, lo que le impedía sucumbir a las tentaciones del amor. Cuando llegó a la edad adecuada, Medusa inició su preparación para convertirse en sacerdotisa de Atenea. Ser sacerdotisa requería una conducta impecable y una disciplina estricta, pues sus actos reflejaban la reputación de la diosa. Una de las condiciones más importantes para ser sacerdotisa era la pureza, reflejando así la virginidad perpetua de Atenea, quien nunca cedió a los encantos de Eros o Afrodita. Medusa se convirtió en la sacerdotisa perfecta, destacando en todos los rituales que realizaba. Su presencia atraía cada vez más seguidores al templo, quienes acudían maravillados por la gracia y devoción con la que realizaba cada ceremonia. Su cabello, de una belleza inigualable, parecía danzar con el viento, hipnotizando a todos aquellos que la contemplaban. Un hombre, impresionado por su belleza, llegó a decir que el cabello de Medusa era más hermoso que el de la propia Atenea. Desde lo alto del monte Olimpo, Atenea observaba esta situación con creciente inquietud. Se dio cuenta de que muchos asistentes no acudían para honrarla, sino para admirar a la encantadora sacerdotisa. Aunque sabía que Medusa no era culpable de este desvío de atención, Atenea comenzaba a preocuparse. En el Olimpo, Poseidón, el dios de los mares, también notó la preocupación de Atenea. Ambos compartían una rivalidad intensa, tras haber competido por el honor de ser el patrón de Atenas, la capital de Ática. Atenea salió victoriosa, y la ciudad fue renombrada en su honor. Poseidón, rumiando su derrota, esperaba el momento oportuno para vengarse de la diosa. Cuando Poseidón percibió que Atenea centraba su atención en Medusa, decidió usar a la joven sacerdotisa como un instrumento de venganza. Su plan era manchar la reputación de Atenea, corrompiendo a su seguidora más ejemplar. Mientras tanto, Medusa seguía con su vida ajena a las maquinaciones de los dioses. Un día, mientras caminaba por la playa, escuchó una voz que pronunciaba su nombre, proveniente del océano. Poseidón emergió del mar, resplandeciente en toda su gloria, e intentó seducir a la sacerdotisa. A pesar de su deslumbrante apariencia, Medusa no olvidó sus votos y rechazó las tentaciones del dios. Indignado por el rechazo, Poseidón intentó forzarla, agarrando su brazo. En un acto de defensa desesperada, Medusa lo golpeó con fuerza, logrando liberarse. Huyó hacia el templo de Atenea, el único lugar donde se sentía segura. Poseidón, consumido por el deseo, la persiguió. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, Íficles se interpuso valientemente entre el dios y Medusa. Sin embargo, su valor no fue suficiente, y con un solo golpe, Poseidón lo apartó del camino. Medusa llegó al templo, cayendo de rodillas ante la estatua de Atenea, rogando por protección. Pero Poseidón irrumpió en el sagrado recinto, y allí, en el altar de la diosa, la violó. Tras consumar su venganza, Poseidón abandonó el templo, satisfecho por haber humillado, no solo a Medusa, sino también a la diosa a quien servía. Atenea, furiosa por la profanación de su templo y la mancha sobre su honor, apareció ante Medusa. Aunque la joven no era culpable, Atenea la reprendió con dureza. En su ira, Atenea acusó a Medusa de haber sido imprudente y vanidosa, desviando la devoción de los hombres. Decidió castigarla, transformando a la sacerdotisa en un monstruo con serpientes por cabello y una mirada capaz de convertir a los hombres en piedra. Cuando Íficles recuperó la conciencia tras el ataque de Poseidón, encontró a Medusa llorando en la oscuridad del templo. Aunque ella le advirtió que no se acercara, él intentó consolarla. Al tocar su hombro, una serpiente lo mordió y al instante, Íficles quedó petrificado. Horrorizada y temiendo herir a más personas, Medusa huyó. Mientras escapaba, fue vista por algunos ciudadanos, quienes quedaron convertidos en piedra al mirarla a los ojos. Los sobrevivientes relataron la aparición de una criatura con cabellos de serpiente. Y se organizó una cacería para darle fin. Los hombres que intentaron capturarla fueron hallados días después, todos convertidos en estatuas de piedra, con expresiones de terror en sus rostros. Medusa no deseaba lastimar a nadie. Solo se defendía de las agresiones. Decidió esconderse en una región abandonada, encontrando refugio en un antiguo templo en ruinas. Muchos guerreros intentaron cazar a la gorgona para ganar gloria, pero ninguno logró regresar. Aislada, Medusa comenzó a perder lo que le quedaba de humanidad. Y su fama como monstruo terrible se convirtió en leyenda. Un día, mientras buscaba comida, Medusa encontró un antiguo busto que representaba a Atenea. Se dio cuenta de que ese templo en ruinas había sido uno de los primeros dedicados a la diosa. Este descubrimiento reavivó sus viejos hábitos, y Medusa comenzó a cuidar del templo, honrando la gloria de Atenea. Incluso en su existencia miserable, Medusa mantenía su nobleza. En su morada celestial, Atenea observó los actos honorables de su antigua sacerdotisa, y comprendió que no era por vanidad que Medusa actuaba así, ya que nadie era testigo de sus acciones. La diosa lamentó el castigo cruel que le habían impuesto. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un comentario y suscribirse al canal. Gracias por ver el video.